¡Idiota! ¡Me hiciste enojar! ¡Te salvó que estás borracho! ¡Te iba a matar! Por eso te digo que el Coyote aún no mata, pero el día que agarre el asesino de Hipólito va a matar. ¡Imbéciles! ¿No se han dado cuenta que me persiguen? ¡Corte! ¡Lavo! ¡Unilegio! 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 ¡Qué escándalo! ¡Ah, si eres tú, Luis! ¿Cómo te va? ¡Hola, Perico! Perico lo será usted. A Lorenzo Andrade no se le dice así. Si no fuera porque me tengo que labrar porque me andan persiguiendo, vería. Oye, Ismael, pues... ¿Qué se trae esto? Un lío bárbaro. Figúrate que es un bandido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, Pedro. Oye, Perico, fíjate que iba a un... ¿Cómo que Perico? Yo soy Víctor Andrade. ¿Por dónde se fue el bandido? ¿O es usted su encubridor? No, señor. Por ahí. ¿Eh? ¿Está viendo? Este sí es Pedro. ¡Hola, Perico! ¿Cómo Perico? ¿Qué tengo trazas de eso? Ando persiguiendo a Víctor, que anda persiguiendo a Lorenzo. Y los persigo para que no se persigan. Pedro, que no es Pedro, anda persiguiendo a los otros Pedros que se persiguen para que no se persigan. Definitivamente no lo entiendo. ¿Cómo no? Muy sencillo. Acabas de conocer a los tres huastecos. Ah, ahora sí, no me engañan. Este tampoco es Perico. No. ¿Pero qué te pasa, hombre? ¿Ya no me reconoces? Soy Perico. ¿Perico? Palabra. Viejo, qué bueno que me lo dices porque por ahí andan tres locos usurpando tu nombre, que además son igualitos a ti. Pues aquí tienes a los tres. Perdónanos la bromita, hermano. Pero ya te darás cuenta del paquete que tenemos aquí mi director y yo. Pero estoy muy satisfecho. Porque son tres papeles estelares y completamente distintos. ¿Cómo son esos papeles? Pues mira, el primer personaje de los Andrade es Lorenzo, un renegado de los mil demonios. El capitán Víctor Andrade es enamorado, valiente, cantador y muy bueno para el vacilón. Y por último, el personaje más difícil, pero que hice con más cariño, fue Juan de Dios. Oye, Pedro, todo eso se dice muy fácilmente, pero ¿cómo se hace posible? Pues eso pregúnteselo aquí al director. Pues, mira, yo quiero demostrar que la técnica cinematográfica mexicana no está tan atrasada como se dice. Los tres huastecos es una historia con tres galanes hechos por un mismo actor. Tres divertidos y humanos personajes que aman, sufren, ríen, lloran, se dan la mano, se abrazan, se persiguen, se tocan la cara, se la golpean. Y aunque parezca increíble, cantan a una, dos y tres voces. Aquí todo se remedia, el agua cerca es tu corazón. No te fijes mi burrita, no te vayas a espantar, una mula en la milpita te ha venido a retosar. No eres un coyote. ¿Paleas o qué? ¿Nomás matas por la espalda? Mira, te escopo la cara. Necesito saber el nombre de ese canalla. Dímelo, te lo ordeno. ¿Quién fue? El... Capitán... Víctor Andrade. Mi hermano. Te daré oportunidad en mis próximos crímenes para que me los pruebes, ¿sabes? Tengo sed de sangre. Seguiré matando hasta que mi hermano el justo me mande a horcar. Mientras mi hermano el cura reza por la salvación de mi alma. Eres un miserable. Que tú eres el mozo de mi hermano. ¿Cómo de qué mozo? Yo soy el sacristán. Como si hiciéramos el señor secretario del ministro. Bueno, señor secretario, dígale a mi hermano que ya estoy aquí. Pero ya, ipso facto. ¿Iso facto? Eso me suena que usted anoche se ipso facto. ¿Y esto a qué te suena? Ay, eso me suena que hueco. Y lo dice, ¿sabes? No, no, no. Todos los sitios de lo como sea. Si trape la suena. De tu falta. ¡Suscríbete al canal!